Música Hola amigos, el día de hoy haremos un exquisito guiso de calabacitas con carne de cerdo. Acompáñenos a su preparación. Música Usaremos calabacitas, tomate, cebolla, chile, sal, pimienta, orégano, ajo y nuestra carne de pierna de cerdo. La cortaremos en trozos no muy grandes ni muy pequeños y la llevaremos a dorar con aceite en un sartén. Música Un poquito de aceite. Ponemos nuestra carne y vamos a dorarla, que quede perfectamente bien dorada. Música La tapamos y la dejamos que se dore. Vamos por otro lado a partir nuestras calabacitas. Música Igual en tamaños cuadrados, pero ni muy grandes ni muy pequeños. Música Tres calabacitas. Música Ahora el tomate. Música Lo vamos a partir y lo vamos a poner en nuestra licuadora para moler. La cebolla igual la partimos. Música Una cebolla entera vamos a usar y tres tomates. Los chiles serrano. Música Ponemos nuestros tomates para moler. Música Ponemos ajo. Música Música Pimienta. Sal. Y orégano. Música La cantidad a su gusto. Un poquito de agua para moler. Música Música Aquí está nuestra carne. Mire como ya se está cociendo bien. Vamos a dejarla que se dore muy bien dorada porque es carne de puerco y hay que dorarla perfectamente bien. Agregamos nuestros chiles serranos. Tapamos y dejamos que se dore. Música Revisamos. Música En este momento ponemos la cebolla y la vamos a dejar que se dore un poco con la carne. Música Acitronar. Música Tapamos y dejamos un momentito que se dore. Música Música Ya en este momento vamos a agregar la calabancita. Música Agregamos el tomate que ya molimos. Música Música Un poquito de agua ponemos en la licuadora para quitar el exceso del tomate que quedó. Una lata de elote desgranado. Música Mezclamos muy bien todos los ingredientes. Música Música Por otro lado vamos a poner en poquita agua caliente una cucharadita de consomé de tomate y lo agregamos también a nuestra comida. Música Música Y mezclamos de nuevo. Música Música Para que se incorporen muy bien. Música Música Tapamos y dejamos que hierva. Miren en este momento vamos a dejarlo hervir entre 35 a 40 minutos hasta que esté perfectamente cocida nuestra calabacita. Música Aquí ya está listo la vamos a emplatar. Música Este es el plato que le enseñe en uno de los videos que compramos en Costco. Música Lo vamos a servir aquí para la presentación en la mesa. Música Miren exquisita, riquísima, espero la prepare, le guste y nos comente si le gustó. Música Aquí está en este platito para servirnos para comer. Miren como está, deliciosa se ve y sabe. Música Música Espero que le guste, espero lo prepare y que nos comente si le gustó. Música 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 Lo espero hasta la próxima. Saludos. Música 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 Música